Si no hay su prejuicio, la empaña y el edificio, cada quien con su desquicio, pues se perdió al que quiso, sin que no estuvo de otra pa' salir de este orificio, sí, sí, todos saben que está mal, pero te puedo jurar, lo hacen por necesidad, los políticos nos roban, pero no le dicen nada, luego no usan corbata la gente, no piensa igual ni que está mal, tujo de mi forma de mentir, odio tu forma de pensar, no te pienso discutir, tu no sabes sustentar, di lo que quieras de mi, no me pienso más gastar, ni perder el tiempo a ti, loco, yo no doy explicaciones, solo sigo ordenado en mi fucking cojones, no quiero lo que me merezco, como dice Tony, soy mi propio Héctor, soy mi propio Johnny, pacheco, nunca alguno camina chueco, hasta parece que están pisando hueco, mano la de tan sin el grande, pero no peco, y si alguien cae en ella, entonces el caño le seco neto, yo soy resentido, acepto tus disculpas, pero la firme no olvido, y si te doy sanguido, es porque te voy y te miro, el peca y el truco, la misma para los míos, ya no pido, lo que acepta y se agradece, el apodio del hielo, devolveré con creces, si alguien se alejo, agradezco que así fuese, pues si quien es el soplón, mucho antes que lo confiese, y siempre la benditira, por caminar derecho es que me tienen en la mira, soy culpable, si me culpan, pues apincho lo que digan, ya no pienso discutir, ni desenmascarar mentiras, si su ira, pa' mi lado está apuntando, con respeto le sugiero que el mundo vaya cambiando, y si tiene algún problema, pues váyalo soltando, y que quede la cagada, como dicen en mi bando. ¡Ay, ay, ay!